Se va, no sé cómo se va Sheila. Ellos lo que dicen es que Sheila estaba jugando, el portón estaba abierto y dice que una persona mayor se acerca y le grita de acá y le dice Sheila y Sheila dice tía y se va con esa persona. ¿Existe esa persona? ¿Tiene una tía? No, no existe. Esa tía no existe. ¿Alguna llegada tuya? ¿Alguna llegada del padre? Puede ser, puede ser llegada del padre, llegada de acá adentro, porque acá adentro hay mucha gente. Él decía que a la gente de acá adentro le diga tía por respeto o tío y por ahí ella salió afuera esa persona y ella la llamó y ella obvio va a reaccionar y va a decir tía. Eso que intuís vos que pudo haber pasado porque las acusaciones son cruzadas de parte de usted de la familia materna y de parte de la paterna. ¿Vos qué creés que pasó? Que a la nena me la llevaron de ahí adentro. Él sabe quién se la llevó a la nena y no me quiere decir nada. ¿Vos responsabilizás al papá? Sí, obvio. Estaba con él en ese momento. ¿Pero la custodia la tenía el papá? Obvio, la tiene la tutela, él tiene la custodia. ¿Por qué tiene la custodia? Él tiene la custodia porque él tenía... Yo no la podía tener a los chicos porque no tenía donde vivir. Bueno, yo cuando se lo entrego a los chicos, él empieza a hacer papeles para que él pueda tener la tenencia de los menores. Bueno, empezó a hacer papeles, 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 hasta que se la dieron. A ver, mira, una...